para las que no me conozcan yo me llamo Marvy Cristancho soy su directora ejecutiva de ventas independientes Medicaid soy una amiga la que me necesite siempre voy a estar ahí para motivarla, para darle un consejo, para guiarla en este camino y en este proceso, no tengan miedo y no duden en recurrir en recurrir a mí, si ven que me necesitan ¿listo? pero pues obviamente ustedes tienen una persona que las contactó que las inició, que es su iniciadora su mano derecha si no está la iniciadora ya en el negocio pues tienen a su directora y las que son de humildad corazón rosa pues saben que con mucho cariño siempre estoy dispuesta para ellas para todas vamos a ver todo lo que tenemos en enero Mary Kay Colombia, que emoción estoy super feliz, este mes está espectacular chicas ¿cierto que sí? las que ya lo leyeron saben que esto está de ataque mejor dicho este mes la vamos a sacar del estadio yo sé que sí que este mes nos va a ir super bien vamos a lograr todo lo que queremos todas las metas que nos pongamos lo vamos a lograr porque Mary Kay nos está dando la mano la mano pero o sea con este enfoque Mary Kay de verdad dijo voy a empezar en 2021 con toda con todos los poderes con la mejor actitud con todos los beneficios para nuestras consultoras para nuestra fuerza de venta y realmente hicieron unos cambios magníficos que la que la que no los aproveche es porque de verdad no quiere crecer en el negocio pero está de ataque bueno estamos estrenando el agua micelar de Mary Kay el nuevo producto agua micelar de Mary Kay está de verdad fantástico de pronto para las personas que quieren una limpieza rápida que quieren llevárselo al trabajo y no tener que retirar con agua como sucede con la limpiadora o que nos vamos de viaje y nos llevamos ese el agua micelar o que de pronto nos fuimos a quedar donde mi mamá donde el papá donde la cuñada donde sea y llevamos ese el agua micelar o sea es importantísimo tener este producto para limpiezas rápidas vamos a comenzar quiero que tengan en cuenta siempre esta parte a veces lo pasamos rápido pero esta parte es muy importante que productos ya no están en Mary Kay así que si tú tienes en tu inventario en este momento alguno de estos productos valóralos porque son oro oro déjalos para ti o véndelos a una consultora VIP a una cliente VIP perdón porque son productos que ya no vuelven que productos ya no vuelven el trío de sombras o honey que es divino la que lo tenga sabe que eso es hermosísimo el perfume audit para mujer que era el amarillito el labial glitter at play ice champagne que es el que era doradito brillante con el que cuando nos maquillamos de mujer maravilla el que nos ayudó mucho en ese maquillaje las muestras para base de tonos C130 mate el maquillaje de at play la base de at play tono deep esas ya no están listo para que ustedes sepan y cuáles están agotados pero temporalmente quiere decir que van a volver la fragancia at play de Mary Kay el perfume It's Jubilee el perfume High Intensity Sport que es en naranjita la espuma de afeitar de Mary Kay la loción reafirmante corporal que la tenemos agotada hace unos días la sombra compacta Onix que es la negra y el gel refrescante para después de afeitar también está agotado pero esto sí es temporalmente así que no se preocupen porque va a volver quiero que leamos esta carta de bienvenida que nos da nuestro gerente general de ventas Mateo Velásquez para el 2021 queridas consultoras de belleza y directoras de ventas independiente Mary Kay el 2020 fue un año que nos retó día a día un año que a pesar de las diferentes circunstancias logramos como compañía tener el mejor año de la historia lanzamos promociones que las motivaron a compartir la oportunidad de negocio Mary Kay programas que las hicieron crecer en la carrera y reconocimientos que permitieron desafiarlas a encontrar sus mejores versiones hoy podemos decir que las consultoras de belleza y directoras de ventas independientes Mary Kay en Colombia están listas para afrontar cualquier desafío seguir construyendo su negocio y claro está enfocadas en hacer su sueño realidad el 2021 será un año que nos permitirá explorar nuevas formas de hacer nuestro negocio desde la virtualidad a través del corazón de este las sesiones de belleza tendrán a disposición diferentes herramientas que les permitirán seguir conectadas con sus clientes o prospectos a inicio además tendrán todo para seguir creciendo en la carrera Mary Kay las invito a que hagamos del 2021 el mejor año en la historia de Mary Kay Colombia a que desde ya empecemos juntos a lograr lo inimaginable a romper récords de ventas e inicios a tener cada día más directoras de ventas más directoras nacionales y a que Mary Kay sea la oportunidad de negocio número uno de toda Colombia sigamos pintando nuestro país de rosa porque como decía nuestra fundadora Mary Kay Ash no solo vendemos cosméticos estamos transformando vidas que tal las palabras de Mateo y por primera vez estoy leyendo las palabras acá en este en vivo porque de verdad me encantaron y creo que las palabras de Mateo están perfectas para lo que necesitamos hoy 2 de enero chicas la virtualidad pensemos miren yo pienso o hice un plan de acción pensando en que la virtualidad va a durar todo el 2021 yo no sé ustedes pero yo prefiero eso a de pronto decir no esto ya casi se acaba y hacer unas expectativas y luego tener que replantearlo no cada una haga su plan de acción pensando en que la virtualidad va a durar todo el año si no dura todo el año o sea si llega la vacuna para todos antes pues magnífico empezamos a salir antes pero de lo contrario hagamos nuestro plan de acción virtual todo el año empecemos a manejar más las redes sociales empecemos a manejar más esta plataforma de Zoom y las invito a que de verdad empiecen a hacer sesiones de belleza virtuales esa es la columna vertebral de la compañía nadie va a llegar al nivel de directora nacional que es el nivel más alto de la carrera sin hacer sesiones de belleza en este caso virtuales o presenciales la que quiera salir bien pueda pero hay que hacerlas y me encanta cuando dice eh Mateo que vamos a hacer la número uno de toda Colombia Colombia en este momento estamos siendo la número cinco de Colombia y en solo cinco años llegamos a ocupar el lugar número cinco en muy poco tiempo yo sé porque estamos creciendo a pasos agigantados vamos a hacer la oportunidad número uno de toda Colombia y las mujeres van a querer van a querer de verdad hacer de este negocio un proyecto de vida a ver dice Damaris Marvi y el tónico de botánica que también está agotado o no sé si ya está disponible no si ese sí ya está y si no vuelven estos días Johanna Arias utilizar el skill analyzer las herramientas que trae la compañía total bueno chicas recuerden tenemos nuestra entrada la que ya las tenemos y las que no las invitamos al seminario de América y Colombia el 4 5 y 6 de marzo va a ser virtual si todavía no tienes tu entrada este es el evento más grande que hace la compañía y te invito a que la adquieras con un 50% de descuento que es 50 mil pesos masivas es decir 59 mil 500 pesos esto no es nada para todo lo que vas a recibir vamos a vivir momentos inigualables y lo más importante es que vas a aprender muchísimo y vas a aprender de las mujeres más exitosas de Mary Kay en el mundo porque las mejores directoras nacionales de todo el mundo se conectan en este evento en el seminario de Mary Kay y va a ser esos tres días de forma virtual en el mes de marzo te invito a que compres tu entrada y si en alguna de las ciudades bueno creo que en la mayoría de las ciudades que escribieron ahorita vamos a tener el mini evento seminario presencial para que tú si quieres vas y lo ves con nosotras lo vemos juntas y lo celebramos juntas así que te esperamos con tu entrada al seminario por comprar la entrada o sea casi que sale gratis porque vas a recibir un brillo que es este tono tan hermoso que es un tono exclusivo para las que compraron la entrada o sea ni siquiera tiene precio y este dije que estaba bañado en oro de 24 kilates para que tú lo coloques en tu accesorio favorito entonces prácticamente que esos 59.500 pues no los estás gastando solo en la entrada sino a cambio estás recibiendo este hermoso regalo bueno ah bueno acá hay algo importante que el regalo lo va a recibir es en febrero no lo vas a recibir este mes sino lo recibes el otro mes ¿listo? bueno chicas esto me encantó me encantó me encantó me encantó ya estoy loca por hacer mil inicios por compartir la oportunidad con muchas mujeres y decirles oiga vean hay esta súper promoción esta súper oportunidad de verdad aprovechenla porque esto está fantástico el nuevo kit de inicio de Mary Kay ¿qué pasó con el kit de inicio chicas? eliminamos el bolso del kit de inicio para que salga más económico solo cuesta 55.000 pesos el kit de inicio y va a traer todo el material de apoyo y literatura que nos gusta que es el proyecto de look la revista un comienzo exitoso el hablador los perfiles del cliente las bandejitas las toallitas los espejos el planeador todo ese material junto con la combinación ideal para piel mixta grasa que la limpiadora la crema de día la crema de noche el contorno de ojos el primer y la base por solo 55.000 pesos por Dios es que yo ayer pedí comida a domicilio y pagamos 80.000 pesos esto 50.000 no es nada las personas no los gastamos en cualquier cosita y acá comienzan un nuevo negocio una nueva oportunidad un proyecto que de verdad va a darnos más de lo que ni siquiera hemos pensado hay muchas mujeres en este momento estamos comenzando año y cuando comenzamos años las mujeres las personas estamos pensando en qué va a ser de nuestra vida qué vamos a hacer este año hay muchas mujeres ahorita pidiéndole a Dios una oportunidad hay muchas mujeres ahorita que están aburridas en sus trabajos que están cansadas que no pueden tener vacaciones que no tienen tiempo que viven muy estresadas hay muchas mujeres que no tienen calidad de vida hay mujeres que ni siquiera saben que pueden tener talentos que pueden desarrollar y explotar talentos hay muchas mujeres que de pronto tienen un potencial adentro que no han podido saber en qué es que lo van a usar en qué es que lo van a gastar bueno nosotras somos esas personas que Dios nos puso acá para que lleguemos a esas mujeres que nos están necesitando y presentarles la oportunidad Mary Kay que es una oportunidad para enriquecer y cambiar la vida de las mujeres por sólo 55 mil pesos claro que si la persona quiere que le salga 55 mil pesos tiene que adquirir un paquete especial que ya lo voy a explicar más adelante de lo contrario le costará lo mismo de siempre que es 94 mil pesos si tienen preguntas o algo no duden en preguntar ¿listo? dice Paola este será mi año voy por mi anillo de ventas este mes lo tienes en tus manos Paola felicitaciones Isabela ¿qué pasó con el Pink Power Box? ya no está el Pink Power Box ahora tenemos una nueva forma de iniciación que para mí es la mejor ¿por qué? porque en la sesión de belleza ¿qué productos vamos a probar? chicas estos estos que están acá espérenme que se le dé a ti ya estos que están acá la limpiadora la de día la de noche el primer la base el contorno de ojos ¿cierto? y la persona si esto sí me gustó todo genial fabuloso es lo que una persona necesita para empezar a cuidar su piel pues con el kit de inicio te sale a 55 mil pesos ¿y cuál es el paquete especial? este es el paquete especial cuesta solo 325 mil pesos que es un precio muy muy económico y va a llegar el bolso icónica que es muy bello con el strap de Mary Kay que es esta correa ¿sí? viene el bolso así tal cual junto con estos productos un desmaquillador de ojos un set de microesfoliación que es un microesfoliante con un minimizador de poros otra limpiadora una crema de día un contorno de ojos una base mate W180 una base mate N150 y una mascarilla de carbón chicas todos estos productos más el bolso por solo 325 mil pesos va a tener el nuevo inicio lo mejor queda activa de una vez en estatus activa se le activan las promu inicio los paquetes promocionales va a tener el kit de inicio por solo 55 mil pesos y a nosotras como consultoras nos va a dar 364 puntos ¿listo? creo que está súper claro hasta acá otra cosa es que la persona por ejemplo puede comprar no, pero no tengo todo el dinero no tengo los 325 mil más los 55 mil da 380 mil pesos no tengo los 380 mil Marvi listo ¿cuánto tiene? no, tengo 100 mil pesos bueno entonces vamos a hacer algo vas a adquirir el kit de inicio por 94 mil pesos y antes de que se acabe enero tú vas a conseguir el dinero que falta ¿cierto? para completar los 380 mil pesos o sea consigues los 280 mil pesos que faltan y la empresa automáticamente tú adquieres el paquete especial te hace el descuento y te queda el kit de inicio en 55 mil pesos ¿listo? o sea los pueden comprar por separado si la persona no tiene los 380 mil pesos pues que adquiera primero el kit de inicio y antes de que se acabe el mes eso sí tiene que ser muy importante antes de que se acabe este mes de enero para que tenga el paquete especial ¿listo? bueno dice Susy no entendí no entiendo ok listo vamos a suponer que ustedes son mis prospectos mi nuevo prospecto ¿listo? entonces me devuelvo ¿cómo iniciar el negocio este mes? ¿cómo iniciar la oportunidad de negocio Mary Kay este mes? hay un kit de inicio un kit un kit de vinculación de afiliación que es este que está acá ya no trae el bolso el kit de inicio viene solo los productos con el material de apoyo y literatura este kit de inicio cuesta 94 mil pesos como siempre ha costado pero este mes hay una promoción que si tú compras el paquete especial te va a quedar en 55 mil pesos no vas a pagar 94 mil sino solo 55 mil por este kit de inicio ¿cuál es el paquete especial? el paquete especial es este este paquete especial cuesta 325 mil pesos pero te van a llegar 528 mil 300 en productos que son todos estos productos que está acá más el bolso es decir que tú vas a pagar 325 mil pesos más los 55 mil del kit de inicio que da un total de 380 mil pesos y vas a recibir ¿qué? 927 mil 900 en productos quedas en estatus activa es decir que ya tienes automáticamente las promo inicios que ya las vamos a ver y a ti como consultora de belleza te da un nuevo inicio con 364 puntos hasta ahí vamos bien ¿cierto? esto es para una persona que tenga los 380 mil pesos para entrar con el paquete de kit de inicio y paquete especial ¿cierto? supongamos una persona que no tiene los 380 mil pesos sino tiene solo 100 mil 94 mil ¿sí? no tiene todo entonces esa persona tú le vas a decir listo vamos a pagar los 94 mil pesos del kit de inicio te vas a iniciar y te va a llegar esto esta cajita tan hermosa a tu casa pero antes de que se acabe el mes tú vas a conseguir los 280 mil pesos que te faltan ¿cierto? porque en total son 380 mil que hay que pagar pero como ya ya pagó 94 mil pues va a conseguir los 280 mil que le faltan y automáticamente entramos al sistema ordenamos el paquete especial pero como ella tiene un descuento ahí o sea le tiene como un saldo a favor si adquiere este paquete le queda un saldo a favor porque ella no le va a costar 94 mil el kit de inicio sino 54 mil es decir que solo va a tener que pagar 280 mil pesos luego y le llega la segunda cajita de la casa con todo esto que está acá ¿sí? antes de que se acabe enero si alguien no entiende por favor me pregunta tiene que hacerlo antes de que se acabe enero dice Paola ¿cuál sería el paquete de inicio? ¿el que viene con el bolso o el que viene sin el bolso? el paquete de inicio es el que viene sin el bolso ese es el paquete de 94 mil ahora ¿listo? sin el bolso solo que si la persona compra el paquete especial le van a llegar los productos más el bolso ¿listo? ya que muy bien pensado el bolso viene con el pedido no con el kit exacto me guía Mateus pero la que quiere este combo y solo tiene 100 combos no pues la que quiera el combo pues el combo vale 380 mil ¿listo? o sea el kit de inicio más el paquete especial cuesta 380 mil pesos ¿ya entendieron? listo super bien así que chicas imagínense yo le decía a mi familia es que iniciar un negocio con el pie derecho en grande con los productos que uno necesita con material hasta para vender por 380 mil pesos eso es muy barato las personas que han tenido la posibilidad de iniciar un nuevo negocio así sea una venta de perros no alcanzan con 380 mil pesos porque no le alcanza ni para comprarle una llanta al carrito de perros entonces de verdad que está muy muy económico ¿qué va a pasar? ¿cómo me imagino yo qué va a pasar con ese nuevo inicio? ese nuevo inicio va a tener los productos para cuidar su piel completos porque va a tener el desmaquillador la limpiadora la crema de día la crema de noche el set de microesfoliación el contorno de ojos el primer y la base y la mascarilla de carbón y le va a quedar para que venda adicional una limpiadora una crema de día un contorno de ojos y una base si él vende ese nuevo inicio él o ella vende esos 4 productos recupera gran parte de esos 380 mil pesos que invirtió y adicional ya tiene todo su tratamiento para ella díganme si eso no es una reganga para ella y para empezar a darlos a probar también ¿no? porque la la columna vertebral es que las personas empiecen a dar a probar los productos ustedes saben que tenemos los sachets de las muestras y las que y las que usan los frasquitos y eso pues también tienen que tener mucha precaución pero lo pueden hacer dice Susy bueno dice Jack Marvin si pagan el kit y a los días consigue el dinero como usted dice más ella tiene encargos y quiere pedir otras cositas ejemplo maquillaje debe hacer pedido de 500 mil o de 900 mil precio catálogo para tener el 30 o el 40 descuento o ya puede pedir pestañinas por ejemplo y logra descuento exacto qué buena pregunta entonces supongamos que esa persona quiere más productos entonces ¿qué va a hacer? adquiere el paquete especial y le da agregar más productos ¿cierto? y agrega los productos que quiera como esto está valorado en 325 mil ella solamente va a tener que agregar mínimo 180 mil más en productos precio público para poder ah no mentiras está valorado en 528 mil o sea ahí los productos que agregue ya le van a salir mínimo con el 30% de descuento y si llega 900 mil precio público ya le va a salir con el 40% de descuento entonces es muy fácil que ustedes le digan a la persona pues si quieren más productos agrégalos de una vez acá que vas a poder tener esos productos con descuento no necesitan hacer otro pedido sino en este mismo pueden meter más productos ¿listo? Susy si el mes pasado tuve una chica que se afilió con 100 mil ¿puedo adquirir este paquete especial este mes? no este paquete especial es solo para las personas que inician este mes de enero ¿listo? bueno chicas ¿y cuáles son los promueños que se le activan a esos nuevos inicios? estos dos que están acá que las que recuerdan esta carterita es hermosísima que venía en el segundo paquete de promueños volvió estos son unos paquetes planes semillas les llamo yo que para las personas que están iniciando ganen muy buen dinero tengan un buen inventario puedan aprovechar estas promociones en la segunda orden que realice ese nuevo inicio por solo 70 mil pesos va a tener 371 mil en productos que son todos estos que están acá y en su tercera orden por otros 70 mil pesos va a tener más de 570 mil en productos que son estos que están acá ¿cuáles son las órdenes que tiene que hacer? son órdenes del 40% de descuento con órdenes del 30% de descuento no aplican estas promueños tienen que ser del 40% de descuento en los nuevos inicios tienen hasta tres meses para aprovechar estas promociones esos nuevos inicios así que esto es fabuloso esto es imperdible porque la gente puede tener por 70 mil hasta 573 mil pesos en productos es una súper promoción bueno este mes las que no tengan el strap de Mary Kay ¿qué es el strap? chicas me preguntan mucho esta correita esta correa que se la pueden poner a este bolso o a cualquier bolso que ustedes tengan a su bolso favorito le pueden poner esta correa dice Mary Kay es súper linda de verdad tiene muchísimo estilo por solo 15 mil pesos la pueden agregar en sus órdenes del 40% de descuento las invito a todas a que tengan este strap porque esto es publicidad andante ustedes se ponen ese strap con su bolso y van a donde sea y la gente va a saber uy ella es de Mary Kay entonces las invito a que todas tengan el strap dice Virginia ¿qué pasó con el bolso rosado? ¿ya no viene? no María Oliveros se inició con el paquete de 100 mil y quiero otros productos diferentes al paquete me sigue quedando el paquete de inicio en 55 mil no esa promoción de 55 mil es solo para las personas que adquieran el paquete especial por eso las invito que siempre trabajemos con lo que la compañía nos lanza ¿cuál es el enfoque o el foco este mes? los nuevos inicios con el paquete especial porque si tienen nuevos inicios con una orden del 30% o del 40% que no sea el paquete especial el kit de afiliación o de iniciación les va a costar 94 mil pesos pero para que tengan el kit con descuento sí o sí hay que adquirir el paquete especial ¿listo? así que aprovechemos esta súper promoción dice Paola si deseo agregar más productos al pedido me das en el 30 o el 40% de descuento dependiendo del monto al que llegues ya sabes que 500 mil precio público es el 30% y 900 mil precio público el 40% pero el paquete especial ya te está haciendo un valor precio público o sea que es solo que ahí ya tienes el 30% de descuento si le agregas más productos seguramente vas a llegar al 40% de descuento bueno entonces acá nos están describiendo pues que trae cada paquete ya lo hablamos ya les dije que traía cada paquete y en conclusión ese nuevo inicio va a ser una persona que adquiere estos dos paquetes va a ser una persona que constantemente hizo su orden del 40% y entró al programa Círculo Rosa de Mary Kay que es un programa muy muy pero muy exclusivo algo muy importante chicas acá y es que paquetes especiales solo hay 3000 unidades así que pilas con esto no vaya a ser que se agoten que lleguemos a mitad de mes o un poquito más allá y que de pronto se acabó el paquete especial ya no hay más solo habían 3000 y ahí no nos vamos a empezar a quejar ay pero ¿por qué se acabó y ahora yo qué le voy a decir a mi nuevo inicio a mi prospecto qué pena bueno es muy importante también cuando les presentemos la oportunidad de negocio decirles que son unidades limitadas que solo hay 3000 paquetes después de que se acaban los paquetes ya solo el kit de inicio va a costar 94 mil pesos y las personas van a tener que hacer su orden del 30 o del 40% como cualquier otro inicio ¿listo? eso también es muy muy importante bueno chicas tenemos esta nueva herramienta dice Dianita no llega a fin de mes no eso no llega a fin de mes 3000 imagínense chicas 3000 unidades para todo el país somos 60 mil consultoras de belleza compartiendo la oportunidad así que toca mañana hoy mismo mañana mismo o sea apenas puedas agarra todos tus prospectos y hazlos sentir importantes y cuéntales que tienen esta promoción que hay esta promoción bueno hay esta nueva aplicación pero no se llama aplicación o sea como esta nueva herramienta que nos está dando Mary Kay que yo la amé de verdad o sea ahora sí van a tener una tienda virtual cada una de ustedes esto es una franquicia chicas acá todo está hecho Mary Kay se encarga de todo del marketing de las herramientas de la publicidad de la tecnología del producto del mercadeo de todo usted lo único que tiene que hacer es dar a conocer la marca abrir la boquita dar a conocer la marca usar los productos recomendarlos ya eso es todo lo que tienes que hacer vamos a tener esta nueva herramienta que qué es es un nuevo proyecto de look digital que lo que va a hacer es que tú se lo envías por whatsapp a tus clientes cierto y tu cliente inmediatamente abre el proyecto va a poder hacer su propia lista de compra es decir va a poder empezar a agregar al carrito todo lo que quiera ay quiero esto y quiero esto y quiero esto y quiero esto y a ti te va a llegar un mensaje de texto con los productos que quiere tu cliente con los precios y cuánto tiene que pagar etcétera o sea díganme si esto no es una maravilla cuántas no tenían que estar mirando el catálogo o el folleto y va sumando en la calculadora pero cuánto le debo y ahí y un estrés y además que sería súper chévere porque la gente entre más vea cosas más se antoja cierto y más quieren ay pero no mejor también pide un rubor y le preguntan a uno y qué tal sale ese suero y esa vitamina C qué tal es entonces es súper chévere no vamos a ser unas vendedoras de catálogo pero para nuestras clientes que ya están fidelizadas que ya conocen los productos que ya nos han comprado pues les enviamos el catálogo y ellas van a poder hacer su propia lista de compra el pedido de tu cliente te llegará tu whatsapp con los códigos de lo que él quiere comprar podrás llevar fácilmente el control de tu inventario en ese folleto digital qué tal para las que tenemos inventario qué hermosura ampliarás tu red de clientes con mayor facilidad obviamente que sí ¿por qué? porque si yo le envío el folleto de look a Ana María por ejemplo y Ana María se antojó y le gustó y me vio tan profesional y ahora Marvin tiene su propia tienda virtual y qué espectáculo y me recomienda con la hermana y con la mejor amiga y con la vecina y ella solo tiene que enviarle el folleto digital a esa amiga y la amiga hace su propia lista de compra o sea de verdad se nos va a aumentar nuestro número de clientes incrementarás tus ventas desde donde quiera que estés vamos a poder vender desde cualquier lugar del país si se van para la cabaña si se van para la playa si se van de paseo si se van a donde sea van ustedes a tener un negocio ahí a un click ¿qué tal les parece esto? qué maravilla ¿cierto? espectacular dice Virginia pero ese link me imagino que toca generarlo a nivel personalizado cada consultora en la página de Merica y habrá una opción para generarlo bueno vamos a esperar al 15 de enero seguramente el 15 de enero vamos a tener un en vivo en donde les vamos a explicar absolutamente todo les vamos a enseñar todo y va a ser súper fácil porque Merica y siempre nos hace todo facilito para que nosotros lo podamos usar y si todas dicen que es magnífico espectacular dice Jennifer tal y buenísimo Paola espectacular es espectacular yo también ya lo quiero ya lo quiero ya lo quiero además que tengo muchos clientes bueno y recuerden que seguimos utilizando nuestra app skin analyzer yo soy una consultora que uso muchísimo esta aplicación me encanta porque me dice la de la piel de la mujer el tipo de piel ya no dudo si será que le envío para piel seca o para piel mixta o para piel ya no lo dudo ya tengo una aplicación que me da la recomendación que me dice de verdad en que me tengo que enfocar que le tengo que aconsejar que tiene las líneas de expresión marcadas que tiene mucho ane que tiene los poros o sea ya de verdad me siento muy muy profesional a pesar de que yo soy bacterióloga no tengo nada que ver con la piel ni con cosmética ni con dermatólogo ni con nada pero con esta aplicación yo me siento segura que le estoy dando de verdad a mi cliente lo que esa persona necesita y pues me ha parecido maravillosa las invito a las que no la han descargado todavía descarguenla se llama así Skin Analyzer de Mary Kay y con su código y su contraseña van a poder usar esta aplicación bueno vamos a ver Doris dice buenísimo si todo esto está de ataque de ataque chicas empezamos el 2021 con toda esto está buenísimo bueno y lo que tanto esperábamos el agua micelar ya la probaron las del círculo rosa ¿cierto? divina bueno pues la tenemos ya para todas las consultoras de belleza la magia de las micelas el agua micelar está hecha de micelas estas son pequeñas esferas que actúan como un imán atrayendo y removiendo las impurezas de la piel limpia suavemente la piel remueve las impurezas de la superficie de la piel elimina el maquillaje del rostro no necesitan enjuagar con agua como la limpiadora y deja la piel hidratada es importante que sepamos que el agua micelar no reemplaza nunca la limpiadora son diferentes ¿qué quiere decir? una persona que quiera una limpieza bien profunda pues puede usar las dos cosas ¿cierto? el agua micelar y la limpiadora pero la limpiadora recuerden que tiene pues más beneficios que la limpiadora elimina también células muertas que tiene el complejo minimage 3D anti-age que va a ayudar con las arruguitas que tiene otros componentes que obviamente alimentan muchísimo más la piel entonces no quiere decir que ay sí use el agua micelar y ya no use limpiadora no porque la limpiadora tiene otros beneficios que el agua micelar no los va a brindar el agua micelar es simplemente una limpieza yo le llamo a eso que es como si usted agarrara y limpió su casa así como con agüita con un pañito y eso pero ya si usted quiere una limpieza profunda usted no lo va a hacer así ¿cierto? usted lo hace con todos los poderes con los mejores líquidos con los mejores detergentes la deja oliendo a rico bueno eso pasaría si usamos las dos cosas entonces no quiere decir que vamos a empezar de usar la limpiadora no vamos a seguir usando nuestra limpiadora solo que el agua micelar es una limpieza rápida y es una limpieza fácil y es una limpieza de maquillaje que no necesita enjuagar con agua bueno tenemos nuevos lanzamientos estos nuevos brillos at play se acuerdan que en esta presentación tenemos los mate los mate at play bueno va a ser la misma presentación así líquidos pero ya no son mate sino son líquidos brillosos y son cuatro tonos nuevos estos cuatro tonos que están acá yo ya quiero probarlos porque realmente los mate me encantan pero a mí también me encanta el brillo entonces quiero probar estos nuevos tonos a ver a ver a ver leamos Lucy como para cambiar el maquillaje ay sí que no sean mates sino brillantes a mí me encanta brillar bueno chicas esta mire Mary Kay se tomó el trabajo de hacernos esta diapositiva donde nos dice recuerden que estas ediciones limitadas no van a estar en pronto tiempo para que después no empiecen a preguntar por estos productos esto no va a durar toda la vida esto se va a agotar o sea lo van a sacar del mercado ¿qué son los productos de edición limitada? ¿cuáles son? el jabón para manos con carité que yo lo estoy vendiendo súper bien de verdad se está vendiendo súper bien porque la gente está lavándose mucho las manos y los jabones convencionales pues no dejan las manos suaves adicional que en estos días por ejemplo yo lo he usado porque como no la persona que me ayuda en la casa está de vacaciones entonces yo creo que muchas están como yo que les está tocando hacer desayuno almuerzo comida seo la niña la 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 y están como amas de casas desesperadas y las manitos ya nos están pasando la cuenta de cobro entonces el jabón para manos satinjans con carité ha sido una delicia en estos momentos en el que lo he necesitado dice Silvia el jabón es muy bueno para la gente que usa guantes y eso los odontólogos los bacteriólogos los médicos aman este jabón las invito a que lo recomienden los labiales con acabado en polvo también son edición limitada pronto ya no van a estar la sombra para ojos este ya solo queda este color meteor shower es muy bello y ya próximamente no va a estar la mascarilla rosa que me encanta bueno ya próximamente tampoco así que aprovechémosla ordenémosla y pues digámosle a nuestros clientes hey mira esto próximamente ya no va a estar así que aprovechalo el spray corporal y la crema corporal que realmente a mí me encanta esta fragancia es deliciosísima y a mi esposo también le encantó el aroma se la recomiendo o sea no es para nada como como empalagoso como fuerte como fastidioso no son aromas deliciosos a mí me gusta tanto que yo hasta me la paso por toda la casa aplicando el aroma porque quiero que huela toda la casa a este aroma así que se los recomiendo este labial glider Mary Kay at Play que también lo re amo también próximamente no va a estar se los recomiendo mucho este tono rojo es hermosísimo brillante y es fácil de aplicar a mí me gustan los labiales fáciles de aplicar el delineador para ojos café en brown también próximamente no va a estar así que chicas estos productos de edición limitada aprovechémoslos este mes bueno y ahora sí los descuentos dice Paola pero nosotras aprovechemos y invertir en estos productos para que cuando ya no estén los tengamos en el inventario exacto por ejemplo una mascarilla de arcilla o sea ustedes se imaginan en seis meses la gente loca desesperada se me acabó la mascarilla de arcilla por favor consígame una porque me encantó la quiero y además recuerden que los productos nos duran tres años la fecha de vencimiento es de tres años entonces todas tengan inventario no les den miedo a tener inventario invertir porque esos productos que son edición limitada después están expidiendo los clientes ay se me acabó quiero otra y ya no vamos a tener cómo entregar qué productos están en descuento me encanta este aroma Magnetic Passion se la regalo siempre a mi papá me parece para un señor es un aroma maderado súper elegante recomendadísima con el 25% de descuento me encanta que nos pusieron en descuento los productos que la gente que estos son como los lujitos en Mary Kay yo les digo los lujitos porque no todo el mundo se consiente con un suero cierto y nos los pusieron en descuento con un 20% de descuento todos los sueros el suero corrector de tono el suero de vitamina C más E el suero minimizador de poros y el suero reafirmante todos están con el 20% de descuento el gel refrescante para párpados con un 15% de descuento y todo lo que tiene que ver con ojos o sea de verdad ahorita la gente está pensando es en los ojos cierto porque el tapabocas no deja que se vea pues casi el resto de la cara y los ojos que se ven muchísimo pues la gente lo va a querer comprar porque está con descuento ¿qué productos están en descuento? Johanna allá están en descuento el plumón que es a prueba de agua el delineador en gel la pestañina Lash Intensity que aumenta las pestañas en un 200% el volumen estos sets con estas cuatro sombras tonos de sombras que ya están establecidas chicas esto es importante que lo sepan son estos tonos que están ahí pero están con descuento el gel voluminizador de cejas en el tono Dark Blonde y Brunette el lápiz definidor de cejas igual en el Dark Blonde y Brunette la pestañina prueba de agua el delineador de ojos negro y el que es el café el lápiz de cejas también están descuento la pestañina Lash Love Lettening que es la alargadora pero que no es a prueba de agua y estos sets de sombras que de verdad tienen Mary Kay no acomoda las sombras porque sí acomodan las sombras de acuerdo a lo que necesita una mujer para maquillarse entonces está el de transición el de todo el párpado el del párpado móvil el del párpado fijo o sea está realmente la combinación que necesita una mujer para maquillarse fácil y en cualquier lugar con sólo cuatro tonos así que está perfecto que quien está matada como yo con estas promociones o sea de verdad que esto es lo que más estamos vendiendo en mi orden del mes pasado metí un montón de pesañinas de lápiz de cejas de todo porque eso es lo que estoy vendiendo la gente está comprando mucho maquillaje para los ojos dice Paola chicas les tengo un tip un tip con el voluminizador de cejas si lo usan como betún les dura las cejas y quedan más marcados quedan las cejas divinas ay que chévere Alison también está matada con estas promociones de verdad que yo estoy feliz de ataque el invierte y crece me encantó es que yo digo es que no es por inventar pero todo es perfecto este mes todo es perfecto hasta el invierte y crece que invierte y crece tan bello cuatro limpiadoras la limpiadora time wise para piel combinada grasa la limpiadora time wise para piel normal a seca la limpiadora botánicas y la limpiadora repay las cuatro limpiadoras que existen en Medicaid por solo 63 mil 700 pesos chicas las cuatro eso es una ganga reganga reganga y en cuanto las vamos a vender en 177 mil pesos nos vamos a ganar el 40% de descuento más el 40% que tenemos como constructoras o sea nos salen muy muy baratos y que es lo que vendemos todos los días como vender leche en una tienda las limpiadoras parciales eso es lo que más vendemos nosotros todo el mundo ay quiero la limpiadora quiero la limpiadora se me acabó la limpiadora necesito la limpiadora yo no sé pero a mí me pasa eso y vamos a tener en el limpiarte y crece cuatro limpiadoras por solo 63 mil 700 pesos cuál es la única condición para poder adquirir el invierte y crece hacer una orden de un millón trescientos mil pesos precio público que la gente a veces dice uy esto es bastante pero no es bastante póngase en la tarea y verá cómo llega rapidito rapidito ese valor y apenas tú llegues a ese valor precio público se te activa y puedes pedir si quieres 100 promociones puedes pedir 100 promociones todas las que quieras listo bueno a ver qué 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 me dice acá ya que este invierte y crece me gustó mucho a mí también damaris super claudet todas las órdenes del mes deben llegar al tope y activar es que es lo máximo sí o sea no se lo perdonen no aprovechar esta promoción por dios es imperdible bueno qué productos tenemos las del círculo rosa eres del círculo rosa escribe yo 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 porque sé que todas acá somos círculo rosa círculo rosa tenemos este mes los nuevos cuatro brillos los nuevos cuatro tonos por sólo este precio 102 mil menos el descuento o sea que realmente vamos a hacer de una vez el cálculo que siempre me gusta hacerles realmente vamos a pagar 61 mil 200 pesos por los cuatro brillos es decir que nos va a salir cada brillo escuchen bien a 15 mil 300 pesos cada uno imagínense chicas eso es súper barato y podemos comprar hasta tres paquetes o sea que podemos tener hasta 12 brillos a 15 mil 300 pesos cada uno es una maravilla qué montón de consultoras del círculo rosa yo 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 dice Lidis Lidis Marvy las sombras vienen con el estuche sí Diana llegar al invierte y crece muy fácil y sí total Diana dice es vender una limpiadora diariamente qué buen dato si vendemos una limpiadora todos los días de una tenemos la promoción de invierte y crece bueno chicas las invito a que sean constantes y no salgan del círculo rosa estos son los premios que pueden tener y no crean que llega el premio llega a 24 meses hay más va a venir otro premio va a venir un premio después de 24 meses así que no salgas del círculo rosa porque viene algo súper guau para las que llevamos más de 24 meses bueno y disfruta el éxito este mes estamos estrenando regalos y yo estoy matada yo quiero ya 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 que me llegue un regalito los nuevos regalos de Mary Kay tenemos la crema para manos te puede llegar alguno de estos de forma aleatoria cada vez que haces 1200 puntos si tú haces 2400 puntos pues te llegan dos premios y así o cada vez que tienes dos nuevos inicios con 600 puntos así que la que quiera premio que tiene que hacer el nuevo inicio con el paquete especial motivarla a que meta algún otro producto otros productos para que complete los 600 puntos y te cuente como un inicio calificado para que puedas tener uno de estos premios por cada dos inicios calificados en el mismo mes te llega uno de estos premios ¿listo? ¿cuáles son los premios? la crema de manos la nueva agenda porque un negocio sin agenda no existe y Mary Kay nos está dando la agenda 2021 Mary Kay que está hermosísima un neceser negro para guardar productos un como un semanario ¿cómo se llamará eso? sí cinco pares de aretes diferentes de amamos Mary Kay para que te pongas uno el lunes otro el martes uno el miércoles otro el jueves otro el viernes cinco diferentes una cosmetiquera rosada de verdad que yo necesito la agenda la agenda 2021 ya quiero que me llegue ya la quiero ya y por eso voy a hacer mi orden de 1200 puntos para que me llegue mi agenda pero el neceser todo me gusta todo 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 bueno estos son los premios listo para que sepan ¿qué vamos a encontrar en la agenda? pues obviamente todo el material que necesitamos para planificar este año perfecto chicas y hay otro premio hay otro premio yo sé que las consultoras infinitos siempre se ganan los premios de disfrutar éxito plus a quien le encantan los audífonos inalámbricos y ahora quiere tener los de nosotras amamos Mary Kay por 3000 puntos este mes si haces 3000 puntos vas a empezar a participar ¿sí? solo hay 300 audífonos inalámbricos de Mary Kay ¿quiénes se los van a ganar? las 300 mejores consultoras de bellezas de Mary Kay Colombia en enero del 2021 en su producción personal así que yo diría que todas las que hagan más de 3500 te lo ganan si tú quieres ir a la fija pues apúntale un 3500 4000 puntos para que tengas tus audífonos inalámbricos empezamos trimestre el círculo del éxito donde vamos a tener enero, febrero y marzo para ganarnos alguna de estas piedras zafiro, rubí diamante y esmeralda y también las que no tienen la pulsera pues les llega la pulsera con baño en oro de 24 kilates para que empiecen a acumular todos los dijes por el resto de su vida porque consultoras del círculo del éxito vamos a ser siempre así que esto es una pulsera para acumular nuestros reconocimientos y nuestros premios vamos a ver acá dice hay muchos mensajes bueno dice Manuela este mes cumple un año bendecido en el círculo rosa bien Manuela que chévere te va a llegar la cafetera es hermosa Paola a mí me llega mi maleta llevas dos años felicitaciones Paola Lucy el aroma de esa crema lo amo ay sí yo también ya que los quiero todos Paola yo los quiero todos incluido el plus ay Paola yo sé que te lo vas a llevar dice Tatiana me imagino que sí porque como lo ganan todas más de 3 mil es sorteo no es sorteo son las mejores las mejores 300 dice ya que Marvy este diciembre llegué a mi 18 18avo mes consecutivo en círculo rosa felicitaciones te llegó el set de Cristal Bohemia qué hermoso chicas yo también creo que sí que llegan los premios de disfruta el éxito y aparte llegan los audífonos a las que se los ganan porque no son todas las que se los van a ganar sino son las mejores entonces sí tienen razón les llegan ambos premios bueno esto es un programa para directoras que hay varias directoras infinito que se han ganado estas joyas tan hermosas las felicito así que vuélvanse directoras rápido para que las puedan tener esto también es un programa para las directoras y bueno chicas este es el último mes de nuestro año seminario en febrero comenzamos un nuevo año para Mary Kay el año para Mary Kay no inicia en enero sino en febrero y este es el último mes que tenemos de oportunidad para ganarnos nuestros anillos de oro con diamantes todas las directoras y consultoras de belleza que están cerca ganarse sus anillos ya tenemos ganadoras en nuestra prearia infinito ya llevamos ganadoras ya Karina Mente se ganó su anillo de inicios que es este que está acá tan bello que tal como les parece oro blanco y oro amarillo oro rosado ya Karina lo tiene se lo ganó Tiana y Bonilla también ya se lo ganó que emoción y Nini Anaya también se ganó el anillo de inicio ya tenemos tres ganadoras en nuestra prearia y calculamos mínimo veinte ganadoras veinte anillos así que o más vamos por esa este mes es el mes en donde vamos a cerrar todos nuestros anillos de oro con diamantes y a partir del febrero empezamos todas desde cero a volver a trabajar por más anillos ay no nos toca durísimo qué emoción dice dice Lorena este mes recibo mi pulsera del círculo del éxito como esmeralda genial y vas a tener la charla con Juan Pablo Socarraz también Tiana y Lore es una campeona sí ya que este nuevo año se habrá mes de la doble producción yo creo que ya no porque ya Mary Kay está tan fuerte que ya no esa doble producción fue cuando estábamos iniciando bueno chicas este es un paquete para las chicas que tienen más de 5 meses sin hacer orden están inactivas es un paquete promocional es solo para ellas para que se activen es muy económico y de verdad que les da muchos beneficios porque vuelven a tener un año más de código pero pues yo estoy segura que las 90 personas que están muy conectadas no tienen este paquete porque están activas pero si de pronto tienes inicios consultoras que tienen este paquete así que ponte en la tarea de buena mamá y empiezales a decir oye mira imagínate que este mes hay un paquete buenísimo por solo 185 mil te van a llegar todos estos productos una pestañina una mascarilla de carbón un gel refrescante de párpados un desmaquillante de ojos un matificante facial un perfume y un corrector de ojeras por solo 185 mil pesos y te activas de nuevo tienes un año más de código empiezas a aprovechar de nuevo las promociones dale con toda y seguramente eso va a hacer que tú tengas una recompensa de Dios por haberle compartido esta oportunidad a otra persona y también para ti porque vas a tener un inicio activo más así que te invito a que le digas a tus chicas que adquieran este paquete entrenamientos virtuales tenemos todo el tiempo la que quiere tómale foto a esta pantalla o si no en sus páginas van a poder encontrar esta programación de todos los entrenamientos que van a ver este mes por parte de la compañía el staff para nosotras y vamos a tener un nuevo podcast a partir del 10 de enero de nuestra directora nacional senior Yeliza Jacome en Spotify que se va a llamar que el tema es procrastinación que es y como superarla está genial así que el 10 de enero todas a escuchar este nuevo podcast chicas a partir del 18 de enero ya en sus agendas coloquen el 18 de enero es hacer el Educa MK Ventas Pro este mes la tarea sí o sí hacer este módulo del Educa MK porque tenemos que ser unas profesionales vendiendo para las que nunca estudiamos nada en ventas ni en comercio ni en finanzas y no sabemos pues de forma profesional vender pues tenemos que hacer este Educa MK el 18 de enero está disponible todas hacerlo pónganlo en sus agendas y a las directoras las invito a que motiven a sus consultoras con un regalito una ripita algo que les hagan a todas las que este mes realicen el Educa MK Ventas Pro las de mi unidad también cuenten con esa ripa porque ese es el foco de este mes que todas seamos profesionales en ventas y también tenemos los otros módulos si no los has hecho tenemos módulos de cuidado de piel de compartir la oportunidad de redes sociales de fragancias de maquillaje de cómo comenzar a hacer este negocio de forma exitosa entonces te invito también si no los has hecho que realices estos entrenamientos porque el conocimiento te va a dar poder pero el conocimiento sin práctica no sirve de nada así que es solo aprender y luego empezar a actuar inmediatamente no es quedarnos con la teoría sino ir a la práctica y bueno finalizamos con este mensaje recuerda que el principal reto de cualquier actividad es empezar por lo tanto decidete a comenzar y continúa hay que tomar la decisión de empezar de verdad actuar de hacer un cambio de una vez voto la cuña busquen consultoras en San Andrés y en Amazonas porque ellas no pagan IVA o sea que ellas se ganan el 59% de todos los productos muchas personas me han escrito últimamente pero Marvy ¿cómo me organizo? ¿cómo hago para que me rinda el tiempo? pues tienes que empezar a mirar ¿qué actividades tienes que delegar para que el tiempo te rinda? si te tienes que levantar más temprano acostarte más tarde ver menos televisión trabajar más los domingos los sábados los fines de semana el tiempo libre empieza a hacer algo diferente para que tu 20-21 sea diferente tú tienes que hacer un cambio tienes que hacer algo diferente este mes si sigues haciendo lo mismo los resultados serán los mismos las quiero muchísimo gracias por conectarse de verdad hoy nos vemos el lunes con la mejor actitud y chao chao cualquier duda pregúntenle a su directora un abracito chao 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 chao